...de autoridades de América Latina para tratar la crisis migratoria de Venezuela, que se llevó a cabo en Quito con 11 países, acordaron, entre otros puntos, aceptar como identificación documentos que ya estén vencidos de venezolanos. Johanna Cañizares amplía. Durante dos días, delegados de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, analizaron la crisis migratoria que afecta a los venezolanos. Al finalizar el encuentro regional, firmaron un acuerdo con 18 ejes. El pasaporte vencido de los nacionales venezolanos, que permita acreditar su nombre, su nacionalidad y las más generales de ley. Los países intercambiarán información relacionada a los migrantes venezolanos. También se buscará fuentes de financiamiento para aportar a los países que más flujo migratorio reciben, entre ellos Perú, Colombia y Ecuador. La idea es justamente de aunar esfuerzos, de pedir la cooperación internacional de los organismos, sobre todo el sistema de Naciones Unidas. El gran ausente de la reunión fue Venezuela. Aunque Bolivia estuvo presente, su delegado no firmó el acuerdo. O sea, la delegación boliviana seguía un alineamiento, una instrucción concreta de su gobierno, en el sentido de que no podía acompañar la declaración. Según cifras de la ONU, al menos 2.5 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos cuatro años. Al Ecuador, en lo que va del 2018, han ingresado 600 mil. Para darle seguimiento a los puntos del acuerdo y también para evaluar el flujo migratorio, en la segunda semana de noviembre, estos países nuevamente se reunirán aquí en la capital. Desde el quinto Ecuador, Johanna Cañizares, Noticias Univisión.